Bueno, en este nuevo video tutorial les voy a enseñar a hacer gráficas en ManLab. Vamos a hacer gráficas en dos dimensiones, en tres dimensiones y también vamos a ver unas gráficas estadísticas como barras, histogramas y diagramas circulares. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, vamos a empezar a hacer gráficas de funciones, las funciones que conocemos o que aprendimos en cálculo. Entonces, si recordamos cuando íbamos a hacer esas funciones o las gráficas de estas funciones, lo primero que debíamos hacer era una tabla de valores. En este caso vamos a crearla, pero vamos a hacerlo de una forma muy rápida. Primero le vamos a dar los valores a X. Es decir, vamos a crear un vector X igual. Voy a poner tres valores en este paréntesis. El primero es el valor donde voy a empezar la tabulación. Por ejemplo, en menos tres. Después, dos puntos. Y voy a poner cada cuánto quiero yo ir. Por ejemplo, si lo hacemos a mano, ponemos menos tres, menos dos, menos uno. En este caso, como lo va a hacer ManLab, podemos poner valores muy pequeños. En este caso voy a poner 0.01. Entonces va a ir variando desde menos tres hasta un límite que yo le ponga. Y la variación va a ser 0.01. Vamos a tomar muchos datos y la gráfica me va a quedar muy precisa. Nuevamente, dos puntos y pongo el límite final. En este caso lo voy a hacer entre menos tres y tres. Punto y coma para que no me aparezcan los 600 valores que deben salir en este caso. Ahora sí voy a decir y igual, como voy a hacer una función cuadrática, voy a graficar x al cuadrado. Entonces, x punto, elevo, elevo al cuadrado. Recuerden que como yo voy a hacer es multiplicar todos los valores, tengo que poner el punto para que me realice una multiplicación de cada valor y no el producto vectorial de los vectores. Valga la redundancia. Punto y coma para que no aparezcan todos los datos. Listo. Para graficar, el comando importante para graficar es este comando, el comando plot. Y el primer valor es los números o los que yo voy a poner sobre el eje horizontal. En este caso, x, coma, y en el eje vertical, cierro paréntesis y le doy Enter. Me aparece una ventana nueva con la gráfica. ManLab cuando realiza la gráfica, ella pone los valores o ella ajusta su cuadrícula a los valores que tome la gráfica. Como solamente voy desde menos 3 hasta 3, entonces el valor de la amplitud, el máximo que toma esta función es 3 al cuadrado, que va a ser 9. Por eso, en el eje y las y solamente va hasta 9. Sin embargo, para verlo mejor, vamos a activar una cuadrícula. ManLab me puede activar una cuadrícula. Vamos a poner grid on. He quedado con ese comando, grid on, para activar la cuadrícula, le doy Enter y cambio a mi gráfica. Si observan, ya nos aparece la cuadrícula y yo puedo examinar o detallar mejor la función. Bueno, vamos a aprender 3 cosas adicionales. Vamos a ponerle título. Vamos a ponerle nombre a los ejes. Y a cambiar el color de la gráfica, que en este caso está azul, la vamos a poner roja, por ejemplo. Empecemos con el título. Entonces, ponemos la opción de título, entre paréntesis y entre comillas, le ponemos el título que nosotros queremos. Entonces, le ponemos gráfica o gráficas de funciones. Entonces, le doy Enter, veo que me pasó y ya me aparece gráficas de función. Vamos con los ejes coordenados. Entonces, voy a poner x para el eje horizontal, label para ponerle el nombre, lo mismo. Entonces, entre paréntesis y comillas, escribo el nombre y voy a escribir eje x. Voy a hacer lo mismo con y. Entonces, voy a poner y label, Enter. Y si me voy a la gráfica, ya obtengo la cuadrícula, la gráfica, el título de la gráfica y los títulos de los ejes. Me hace falta ponerle o cambiar el color de la gráfica. Decimos que le íbamos a poner roja. Entonces, voy a volver a graficar, plot, x, y. Nos va a pasar algo particular. Voy a poner otra coma, voy a ponerle un comando adicional. Entre comillas, yo voy a escribir la letra R, que representa el color rojo. Y le voy a dar Enter. Importante, cuando veo la gráfica, ya no tengo títulos, ya no tengo valores en los ejes. Porque cuando yo le doy la opción de graficar, o cuando yo le doy la orden de graficar, ella grafica una nueva y me elimina la gráfica anterior. Por eso ya no tengo esos datos. Sin embargo, hay un comando que me va a servir para poder graficar una función encima de la otra, encima de la otra. Es decir, como si yo graficara en un mismo plano. Primero vamos a rescatar tanto la cuadrícula como los títulos y los ejes. Entonces, me voy a ir con la flecha hacia arriba, recuerden. Entonces, voy a empezar, grid on para activar la cuadrícula, el título, el eje x, el eje y, listo. Ya tengo esos valores que quería. Ahora, voy a darle un comando adicional, que es hold on. Cuando yo le doy esa instrucción, manlab no me va a borrar la gráfica anterior, sino cuando yo genere una nueva gráfica, él me la va a graficar encima. Entonces, vamos a graficar, por ejemplo, ahora, una función cúbica, por ejemplo. Entonces, vamos a graficar una función cúbica. Vamos a darle otro valor, ya no y, sino z. Z igual, entonces ponemos x al cubo. Importante, aquí nos vamos a, bueno, punto y coma. Ya tengo los valores de z, voy a graficar. Ahora voy a graficar. Ya no x, y, sino x, z. Y, pues, le voy a quitar esta opción del color rojo. Porque manlab, por defecto, grafica azul. Entonces, ahí nos va a graficar. Vamos a ver qué va a pasar con los valores de los ejes. Para que observen que manlab automáticamente ajusta el valor de los ejes. Vamos a la gráfica. Y aquí la tenemos. La gráfica roja, que era la gráfica de la función cuadrática. Recordemos, 3 al cuadrado es 9. La gráfica azul, que es la gráfica de la función cúbica. Y recuerden, 3 al cubo es 27. Por eso tenemos esos límites o esos valores. Listo. Hay muchas opciones adicionales, como el comando subplop. Que más adelante lo vamos a realizar. Por ahora vamos a cerrar esta gráfica. Y vamos a utilizar el comando subplop. Primero voy a limpiar pantalla. Me gusta trabajar con la pantalla limpia. CLC y limpio pantalla. Ok, bueno. Vamos a continuar con el comando subplot. Y el comando subplot lo que me va a hacer es. Una ventana de gráfica me la va a dividir. En el número de posiciones o el número de gráficas que yo quiera. Por ejemplo, vamos a utilizar el comando subplot. Y en paréntesis voy a escribir. Tres valores. Por ejemplo, 3, 1, 1. Vamos a ver que me sale. Entonces, la primera ventana gráfica. Entonces, me la dividió. En ese pedazo pequeño. Y vamos a darle aquí los otros valores. Vamos a cambiar por 2. Y vamos a cambiar por 3. Vamos a ver ahora si la gráfica. A ver que me muestra. Entonces, ese comando subplot. Los tres valores que yo pongo. El primero es el número de filas. O el número de columnas en el que yo quiero que él me divida. Yo quiero que me la divida en una columna de 3 por 1. Eso es los valores que yo pongo ahí. Y el tercer número, en este caso 1, 2 o 3, es en la posición que yo quiero. En la posición 1, en la posición 2 o en la posición 3. Entonces, vamos a generar unas gráficas con los valores que ya tenemos. En este caso, entonces. Acá. Subplot 1, coma. Y vamos a decirle, en esa posición, grafíqueme x, y. Como ya me graficó, actíveme la cuadrícula. Como ya me activó la cuadrícula, pongámosle título. Entonces, en este caso, vamos a ponerle como título. Ya no gráficas de funciones. Sino vamos a ponerle. Función. O mejor, llamémosla f de x, de una vez. f de x igual a x al cuadrado. Enter. Y vamos a ver el resultado de la gráfica. Entonces, ya tenemos el título de esta primera gráfica. f de x igual a x al cuadrado. Listo. Vamos a ponerle valor en el eje de las x y el nombre del eje de las y. Entonces, x label y y label. Listo. f de x igual a x al cuadrado. Vamos ahora, el subplot 3, 1, 2. Coma. Y aquí vamos a graficar la función cúbica que ya teníamos. Vamos a graficar x, z. Listo. Enter. Vamos a ver la gráfica. Y ya tenemos aquí la nueva gráfica. Importante. Cada vez que yo voy haciendo una gráfica, debo ir poniéndole los valores y activándole las opciones. En este caso, voy a activarle la cuadrícula. Voy a ponerle el título. Simplemente que ya no va a ser x al cuadrado, sino va a ser x al cubo. Voy a ponerle los valores de los ejes o los nombres a los ejes. Y ya van apareciendo. Vamos a hacer una tercera gráfica. Bueno, en este caso todavía no tengo valores. Entonces vamos a crear un W. Que sea igual. Pues, juguemos un poco con esto. Digamos que es x menos 2 al cuadrado más 3 por x, por ejemplo. Punto y coma para que no me aparezca el resto. Entonces, ahí tengo un pequeño espacio de una función. Voy a copiar esto porque me va a servir más adelante para el título. Listo. Ahora vamos a graficarlo en el tercer lugar de la división que yo ya hice. Subplot, coma, plot, x, w. Listo. Vamos a ver la gráfica. Y aquí tenemos la gráfica ABA. Entonces vamos a hacer lo mismo. Activamos la cuadrícula. Le ponemos título. Pero recuerden que esta vez ya lo cambiamos. Creo que era este. Aquí para el título sí podemos quitarle el punto. Y vamos a darle tanto el valor al eje x como el valor al eje y. Veamos cómo nos quedó la gráfica construida. Y ahí tenemos los valores o la gráfica construida. Listo. Quedan muchas cosas todavía por estudiar sobre este comando. Entonces nos queda lo más sencillo. El plot. Para que les aparezca más opciones o más indicaciones de qué más podemos hacer con ese comando plot. Aquí están los colores de los diagramas. Si yo quiero que en vez de una línea continua sean puntos, sean círculos, sean marcas x. Bueno. Ahí tenemos más opciones. Lo último. Antes de que se me olvide. Esta figura la podemos imprimir. La podemos guardar. La podemos exportar. También se puede copiar para llevarla a nuestros respectivos informes o trabajos. Es decir, no necesitamos sacarle un pantallazo. Si no la podemos guardar. Y ella nos va a guardar en un archivo el cual nosotros necesitemos. Desde aquí desde la opción guardar. Entonces guardar como. Y si nos damos cuenta, ella puede guardar en diferentes formatos. En BPM. En JPG. Se puede exportar directamente a PDF. Un PNG. TIFF. Bueno. Muchos formatos. O muchas extensiones en las cuales. Yo pueda guardar. Bueno. Para finalizar este video. Vamos a terminar haciendo unos diagramas estadísticos. Primero voy a limpiar. Pues la pantalla. CLC. Enter. Y vamos a empezar con unos diagramas de barra. Entonces lo primero que yo necesito hacer. Es generar nuestros vectores. Entonces. Bueno. Con esto de. Del COVID y demás. Entonces supongamos que. Que yo voy a medir. Voy a hacer una gráfica de. Supongamos de las muertes. O de los decesos. En el país. Producto del COVID. Entonces primero. Voy a analizar. Supongamos una semana. Entonces voy a poner días. Días. Igual. Voy a empezar en el día 1. Voy a ir aumentando de un día. Hasta. El día 7. Tengo. 7 datos. Se llama. Día. Ahora. Cuando le puse punto y coma. Aquí me aparece. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aparecen todos los valores. Si yo hubiese puesto. El punto y coma. Le doy enter. Y no me aparece. Ahora vamos a. Suponemos. Vamos a inventarnos unos valores. Que van a ser los datos de. De las muertes. Por ejemplo. Entonces. Muertes. Igual. Lo mismo. Vamos a poner. Los valores. En este caso. Como ya son valores que conocemos. Entonces voy a generar un vector. Y tengo que crear un vector. Ya no con paréntesis. Sino con corchetes. Y los vamos a separar. Con espacio. Entonces supongamos. Que el primer día. Hubo 200 muertos. Espacio. El segundo día. 189. Espacio. El tercer día. 345. Y así sucesivamente. Hasta completar. 7 datos. Llevo. 4. 5. Datos. 6. 6. 6. 6. 6. Punto y coma. Para que no aparezca el vector. Bueno. No le voy a dar punto y coma. Para que lo veamos. Listo. Tenemos. Dos formas diferentes. De realizar esta gráfica. La primera forma. Es. Con el comando var. Escribimos var. Y entre paréntesis ponemos. Primero. El eje horizontal. 10. Com. Segundo. El eje vertical. Muertes. Cerramos paréntesis. Y le damos en. Él nos va a generar. Una nueva gráfica. Pero ya no va a ser una gráfica. Como la anterior. Con el comando plot. Que no va a ser una gráfica. De barras. Entonces vamos a. A ver la diferencia. Entre los dos comandos. Entre plot. Y bar. Entonces. Así. Es con el comando var. Si no. Encuentra mi gráfica. Barrras. Y vamos a cerrar la gráfica. Y vamos a hacer lo mismo. Pero ya no con var. Sino con plot. Plot. Enter. Entonces. Si se dan cuenta. Me genera. Eso. Ahora. Yo puedo tener. Las dos en el mismo lugar. Si. Entonces. Vamos a. A volver a graficar. Pero vamos a ponerle. Color rojo. Listo. Ahí quedó. Vamos a darle. Hold. On. Listo. Y vamos a graficar. Pero. Barras. Enter. Vamos a ver la gráfica. Y si observan. Aquí ya quedó. La gráfica de barras. Y. La gráfica. De. De líneas. Ahora. La roja aparece atrás. Porque lo que hizo fue. Guardó la roja. Y puso la de barras. Por encima. Vamos a traer la gráfica roja hacia arriba. Entonces. Como ella tiene hold on. Lo necesitamos volver a llamarlo. Pero. Vamos a poner. Y vamos a volver a graficar. Ahí. Como fue la última que grafiqué. Va a aparecer. Por encima. Aquí lo observamos. Bueno. Vamos a cerrar la gráfica. Para ver. Qué pasa con lo siguiente. Bueno. Ya para finalizar. Vamos a ver. Un diagrama de torta. Que es un diagrama muy útil. En valores estadísticos. Y sobre todo. Para entregar. Informes. Entonces. Yo tengo aquí unos valores predeterminados. Unos valores guardados. Entonces. Vamos a empezar. Supongamos que yo tengo. Un vector T. Con tres valores. O tres variables. Cuatro. Seis. Y catorce. Lo guardo. Él automáticamente me va a generar porcentajes. Para graficar. Yo utilizo el comando pie. Porque voy a graficar una torta. Entre paréntesis. Pongo lo que yo quiero graficar. En este caso este. Le doy enter. Y él me abre de una vez. La gráfica. En una torta. Ahora necesito saber. Cuáles son estos valores. Entonces vamos a ponerle nombres. Es decir. Los leí. Supongamos que yo estoy revisando. Unos trabajos. Os voy a entregar un informe. De unos trabajos. Entonces. El primer número. El cuatro. Fueron las personas que no entregaron. El segundo número. El seis. Son las personas que lo entregaron. Incompleto. Y el tercer número. El catorce. Son las personas que lo entregaron. Completo. Enter. Y. Pues en este momento. No me va a aparecer nada. Porque. No le he dado la instrucción. De donde quiero que. Él me ponga. O movique esos valores. Para eso. Lo que voy a hacer. Es con este comando. Legend. Labels. Le voy a decir. Donde quiero yo. Que me ponga. Los valores. Entonces. Por ejemplo. Los títulos. La localización. Suroeste. Y orientación. Si quiero que me lo ponga. Vertical. U horizontal. Enter. Y bueno. Voy a graficar. Todo esto. En un solo comando. De ahí sí. Un proche. Voy a poner. Todo de una vez. Para que me aparezca. Todas las gráficas. Para que se den cuenta. Ustedes. Como queda. Realizada. La gráfica completa. Listo. Entonces. Si se dan cuenta. O si observan. Tenemos. Mi gráfica de tortas. Con los respectivos. Nombres. Con los respectivos. Valores. Listo. Con esto. Terminamos. El video tutorial de hoy. No se les olvide. Darle like al video. Suscribirse. Y comentar. Se despide. Diego Rigando.